Hoy vamos a hablar de Skating. No, mentira. Stalking. Ya, pues ya. Hablemos de Staking. Si estás empezando en el mundo de las criptomonedas y sientes que es tarde, no te preocupes demasiado porque no es tarde. Evidentemente no estás entre los primeros, pero tampoco estás entre los últimos. Y más allá de todo eso, a nivel general todavía no hemos entrado en la etapa de crecimiento de este sector. Sí, lo considero un sector. Y nosotros personalmente creemos que todavía estamos más o menos en la etapa de introducción y desarrollo, por lo que todavía queda mucho camino por recorrer. Y es por eso que es importante que entendamos que por más credibilidad, por más casos de uso, etc., el mundo de las criptomonedas todavía sigue siendo un ambiente especulativo. No importa que X persona sea famosa o no esté abogando por X proyecto. Tenemos que estar conscientes de que lo que estamos haciendo es especulando. Pero ya hablaremos de eso en otros videos. Hoy están aquí para hablar de Staking. Entonces, el Staking es la manera en que algunas criptomonedas verifican sus transacciones. Recordemos que las criptomonedas fueron creadas para no depender de un cuerpo central, sino más bien de una red descentralizada. Staking es un método en que esta red descentralizada se basa para verificar sus transacciones de una manera segura, rápida, energéticamente eficiente y de bajo costo. Staking es para Proof of Stake, lo que Mining es para Proof of Work. Si entendiste eso, estás súper bien y puede ser que no necesites ver este video. Pero si no entendiste o si quieres saber más en detalle qué es Staking, sigue viendo. Aparte de explicar en detalle, también vamos a ver los riesgos y los beneficios de hacer Staking de tus criptomonedas y cuándo no deberías hacer Staking bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué es Staking? Como dijimos al comienzo, Staking es una manera en que una red descentralizada se basa para verificar sus transacciones. Este método o esta mecánica se llama Proof of Stake, o lo que sería en español, Prueba de Participación. Este mecanismo es uno de varios que fueron creados para permitir que la descentralización funcione de una manera efectiva. Y entre los mecanismos de consenso más populares están los que ya hemos mencionado, el Proof of Work, lo que sería en español la Prueba de Trabajo, y el Proof of Take, lo que sería la Prueba de Participación. Pero también existen otros que seguramente no has escuchado, como la Prueba de Autoridad, la Prueba de Capacidad, Prueba de Espacio-Tiempo, entre otros. En general, los mecanismos de consenso lo que tratan es de resolver los problemas de otros mecanismos de consenso. Y hasta ahora no se ha creado uno que cumpla con todas las necesidades de un blockchain. Esto es algo que Vitalik Buterin llama el Trilema de Escalabilidad, que son Seguridad, Descentralización y Escalabilidad. Y que a la hora de construir blockchains, usando técnicas tradicionales, solo se pueden satisfacer dos de esos tres puntos. Con cada mecanismo de consenso, siempre se puede optimizar una parte, pero siempre se sacrifica otra. No es que no se pueda lograr estos tres puntos simultáneamente, sino que no se ha logrado optimizar o maximizar la eficiencia de estos tres puntos simultáneamente. Pero hasta ahora, Proof of Take es el mecanismo de consenso más popular, ya que resuelve los problemas más ruidosos del Proof of Work, especialmente el de energía. En el caso de Bitcoin, que usa este mecanismo de consenso, usa aproximadamente el 0.5% de la energía global. Solo comento que la energía y la emisión de carbono no es lo mismo. La tensión no es tanto en el uso de la energía, sino de que esta sea una energía limpia. Y la comunidad de Bitcoin o la comunidad de Proof of Work en general, se está moviendo agresivamente hacia ese lado. Pero eso lo hablaremos en otro video. Entonces, en el caso de la prueba de participación, ¿cómo funciona? Los participantes de un protocolo que se basa en la prueba de participación tienen que proporcionar parte de sus criptomonedas al protocolo. Pongamos el ejemplo de Ethereum 2.0. Digamos que yo tengo cierta cantidad de ETH, o para ser más exacto, 32 ETH. Yo hago el stake de mis 32 ETH al network de Ethereum, es decir, proporciono mis monedas al network, con la intención de convertirme en un validador de la red y recibir ETH a cambio de mi compromiso con el network. Entonces, ya soy validador, ya hice el stake de mis monedas. Ahora el network va eligiendo de manera aleatoria a los validadores para que estos verifiquen las transacciones. Si yo soy elegido, yo tengo el derecho para validar una transacción y agregarla al blockchain de Ethereum. A cambio de eso, voy a recibir ETH como recompensa. Ahora, a pesar de que la elección de los validadores es aleatoria, mientras más monedas yo haya proporcionado, es decir, mientras más grande sea mi stake, más probabilidades tengo de ser elegido para verificar una transacción. En la mayoría de los casos, la recompensa es la misma criptomoneda a la que se le hizo el staking. Pero existen protocolos que dan sus recompensas en criptomonedas o tokens diferentes al que se le hizo el staking. Si tuviera que usar un ejemplo familiar, yo diría que se parece mucho a los certificados de depósito, donde tienes que elegir una cantidad específica, bloquear esa cantidad por un periodo de tiempo determinado, y al final de ese periodo de tiempo recibes de vuelta tu dinero inicial, más intereses. Fundamentalmente no ocurre lo mismo que cuando estás haciendo staking, pero es un ejemplo para poder entenderlo mejor. Entonces, ya sabemos que si queremos hacer staking, tenemos que hacerlo con una criptomoneda que utilice la prueba de trabajo o el proof of take como mecanismo de consenso. Ahora, ¿cómo se hace el staking literalmente? ¿Cuál es el proceso? Pues lo primero, tienes que tener criptomonedas en tu poder. Y como ya dijimos, que se basen en el proof of take. Luego tienes varias opciones para hacer el staking, siendo la primera la que tiene la mayor barrera de entrada y es el de ser un validador. Casi todos los networks tienen un mínimo requerido de entrada y usualmente es bastante alto. En el caso de Ethereum 2.0, necesitas tener 32 GTHs, que a la hora de hacer este video representa unos 106 mil dólares aproximadamente. Y también hay que tomar en cuenta que muchos protocolos requieren que la cantidad en stake se mantenga bloqueada por un periodo de tiempo y que en paralelo funcione como colateral. Esto es porque los validadores tienen una gran responsabilidad y al no cumplirla, bien sea por inactividad, errores o por actos deshonestos, el protocolo los sanciona. Esta sanción se le conoce como slashing y la misma puede ser desde un número fijo de tokens, un porcentaje o inclusive ser expulsado y bloqueado del grupo de validadores de forma temporal o permanente. Si bien la recompensa incentiva al validador a hacer un buen trabajo, el slashing desincentiva el mal comportamiento del mismo, lo que en teoría promueve la seguridad, la disponibilidad de validadores y un comportamiento honesto en la red. Por fortuna, para los que no tenemos una gran cantidad de criptos ni tampoco queremos la responsabilidad de convertirnos en validadores directamente, tenemos la posibilidad de hacer staking a través de staking pools, que básicamente es agregar tus monedas a un fondo que está actualmente haciendo staking. La ventaja de esto es que por lo general el mínimo requerido de entrada es bastante bajo, en algunos casos ni siquiera tiene un mínimo requerido. Y también tienes la flexibilidad de elegir qué tiempo quieres que esté en tus monedas bloqueadas mientras se hace el staking. La desventaja es que los staking pools se quedan con una porción de la recompensa. Nosotros personalmente vemos el costo como algo justo porque realmente hay plataformas que hacen el proceso de staking muy sencillo, muy fácil de entender y abre la posibilidad para la gran mayoría de personas. Y para no dejarlos ir sin antes mostrarles un ejemplo paso a paso de cómo hacer el staking, al final del video se los vamos a mostrar. Las plataformas más populares y relativamente más seguras para hacer staking pools son los exchanges centralizados, como Binance, Coinbase, Kraken, Gemini, Voyager, KuCoin, entre otros. No todos ofrecen staking pools de todas las criptomonedas y el rendimiento varía por cada plataforma. Así que el tip aquí es revisarlas todas antes de hacer el staking y ver cuál es la que más está pagando en la criptomoneda que quieras hacer el staking. Nosotros personalmente estamos usando Voyager, BlockFi y Crypto.com. Y no mencionamos BlockFi antes, pero ahí también puedes recibir interés por mantener tus criptomonedas. Solo que ellos no hacen staking, sino préstamos de las criptomonedas a terceros. Y te pagan a ti un interés por mantenerlas en esa plataforma. Se podría decir que sí funciona tal cual como un banco. A nosotros nos parece atractivo porque no tienes que bloquear las monedas. Solo por holdearlas en la plataforma ya estás automáticamente recibiendo intereses. Solo queríamos aclarar por qué no lo habíamos mencionado antes. Y es porque es lending y no staking. Entre algunos de los beneficios de hacer staking, para nosotros lo que más resaltan son el hecho de que es una manera fácil y sencilla de generar ingresos pasivos. Que no necesitas una maquinaria especial y costosa como es el caso del Proof of Work. Que también es energéticamente más eficiente que el Proof of Work. Que el rendimiento en algunas criptomonedas puede ser muy atractivo. En algunos casos puede ser más de 10% o 20% anual. Y que la barrera de entrada puede ser pequeña considerando las plataformas que mencionamos antes. Sin mencionar que si es una criptomoneda que compraste inicialmente porque le estás apostando a su éxito. Pues al participar en el staking también estás respaldando su blockchain. Por lo que de cierta forma estás apoyando el proyecto por el cual invertiste. Mientras ganas dinero por hacerlo. Ahora, claramente existen riesgos que tenemos que considerar. Comenzando por el bloqueo de las criptomonedas. Hay algunas criptos que requieren que el tiempo de bloqueo sea bastante considerable. Para poder obtener el mejor rendimiento. Y durante ese tiempo no vas a poder hacer absolutamente nada con esas criptos. Muchas veces también puede haber un periodo adicional al momento de retirar las criptos. Que puede ser de 7 días aproximadamente. Y este es un riesgo más a nivel general en el sector cripto. Y es que siempre existe la posibilidad de que estas plataformas centralizadas sean hackeadas. O incluso los protocolos pueden ser víctimas de algún ataque. Y el mayor riesgo de todos, por lo menos en nuestra opinión. Y es el que frena a la gran mayoría de personas. Es que el precio de la criptomoneda baje mientras se está haciendo el staking. Ya que no podrías liquidar tu posición si quisieras hacerlo. Y si la caída es grande. Que sabemos que en algunas ocasiones lo es. Puedes perder toda la recompensa que acumulaste y aún más. Esto es particularmente importante tener en cuenta con esas criptomonedas que ofrecen un yield demasiado alto. Ahora, para otras personas esto no es necesariamente un riesgo. Ya que planean mantener su posición por un periodo largo de tiempo. Y no se dejan influenciar por las fluctuaciones fuertes del precio a corto plazo. Y esto nos lleva al último punto. ¿Cuándo no se debería hacer staking bajo ninguna circunstancia? Si tienes criptomonedas que basan su consenso en la prueba de participación. Y no planeas venderlas en el futuro cercano. Sin duda deberías considerar hacer staking. No requiere de ningún trabajo de tu parte. Y de manera efectiva vas a estar generando más criptomonedas. Ahora, si estás a la expectativa de las fluctuaciones del precio. Y lo que quieres es hacer trading. No es recomendable en lo absoluto hacer staking. Principalmente por el riesgo de una caída cuando estés en el medio del proceso. Y nuestra recomendación personal es que no elijas una criptomoneda. Solo porque está ofreciendo un rendimiento alto. Es importante que te familiarices con el proyecto. Que entiendas cuál es su función. Y que sientas que tiene un futuro en el sector. Luego de encontrar esa criptomoneda en la cual sientas comodidad holdeando. Busca las plataformas que estén ofreciendo el mejor yield en esa cripto. Y trata de quedarte con plataformas más conocidas. Te esperamos que te haya gustado este video. De ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario. Y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.